¿Qué onda? Yo soy Ejian, bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a presumir el regalo de un astronauta Y bueno, como muchos no saben, y muchos ya saben porque no me canso de repetirlo ya tiene un rato que conozco al primer astronauta de México hemos hecho varias cosas, su página de internet, las portales de algunos libros las ilustraciones de otros, en fin, muchas cositas, también llevo su canal de YouTube y en diciembre le dije que le tenía una sorpresita, que ya estaba listo el diseño de la nueva página que por cierto, todavía no está al público, todavía nos falta revisarla pero cuando le dije eso, él me dijo, que bueno porque yo también tengo un regalito y bueno, después de mucho ya está aquí en mi casa, ¿y qué es este regalito? es un cuadro que me regaló, y bueno, ¿qué es este regalo? bueno, es un cuadro, hasta acá arriba dice 30 aniversario 1985-2015 que se conmemoran los 30 años del viaje de Rodolfo Neri Vela al espacio tiene el escudo de la misión 61B de la NASA que aquí se alcanzan a ver los nombres de los integrantes que fueron en esta misión hasta abajo también dice Walker, que es este otro integrante y dice Neri al ladito de la bandera de México más abajito está la bandera de Estados Unidos, la bandera de México y el escudo de la NASA, ¿por qué me gustó tanto este cuadro? este regalo que me hizo, es la única vez que alguien ha viajado al espacio de parte de la NASA y de cualquier otra institución espacial con la bandera de México pegada a un lado tenía el escudo de la NASA, la bandera de Estados Unidos y la bandera de México jamás se ha vuelto a ser y jamás se va a volver a ser porque ya ahora un requerimiento para ser astronauta pues es que seas ciudadano estadounidense si lo dije bien, creo que sí así que tienes que estar naturalizado ya tener tu green card para poderte ir para allá arriba, ¿verdad? aquí atrás tiene una firma que me hizo no se las voy a enseñar porque pues tiene mi nombre de adeveras y me encuentran muy fácil en Facebook no hay muchos con mi nombre en el mundo bueno, imagínense que mi correo es mi nombre, real, arroba hotmail o sea, nada más mi primer nombre sin números, ni fechas, ni nada más así, fulanito de tal, arroba hotmail.com bueno, para que no sea un video tan cortito también os voy a poner ahí un cachito de una, ¿qué será? como pequeña entrevista que le hice hace un montón de tiempo no pensaba hacerla ese día así que iba todo fachoso sin rasurarme, sin cortarme el pelo iba con gorra o sea, iba a trabajar no más iba a ver este creo que estábamos viendo las ilustraciones de un libro mal hecho siempre que vayan a trabajar, arreglense hola, yo soy Ejian y ya estamos con Rodolfo Nerivela primer astronauta mexicano un honor estar aquí con él estamos trabajando ahorita con sus videos de YouTube entre otras cosas también les dejo un link por cierto, ahí a su canal para que entren, se suscriban vean sus videos le den like lo compartan hay uno que me gusta mucho que es un poco largo pero vale la pena verlo completo que es este se llama México llamando Atlantis y este me gusta mucho porque hay muchas cosas que no se ven en otros lados nada más en ese video hay videos y fotos que nada más se van a ver en ese documental bien exclusivos que aquí Rodolfo Nerivela tomó y grabó también sale cuando lo están entrenando cuando está ya arriba en el espacio flotando cuando regresa todo está muy muy interesante si ustedes me conocen a mí me gusta todo lo que es el espacio también sí bueno antes que nada gracias por estarme ayudando para hacer todos estos documentales nosotros nos conocemos desde hace varios años y me da mucho gusto trabajar con él porque pues realmente es muy talentoso aún muy joven pero yo sé que tiene un gran futuro y hace trabajos extraordinarios y por eso es que recubrí a él platicando decidimos ir elaborando estos documentales por el canal oficial en YouTube y bueno también estamos preparando la página oficial porque pues hay muchísimas cosas que la gente no sabe de todo lo que he hecho durante todos estos últimos 30 años ya se van a cumplir casi 30 años de que fui al espacio no existía el internet no tenía todas estas herramientas extraordinarias de hoy entonces hay mucha información que pues ha estado ahí guardada y que yo creo que las nuevas generaciones deben de conocer en fin estamos haciendo cosas interesantes y yo creo que habrá todavía algunas sorpresas todavía mayores por lo pronto pues yo les agradezco que vean estos documentales cuando puedan o que les informen a los amigos o familiares de ustedes que saben que les gusta el asunto de la astronautica pues ya me tardo un poco pero estamos también haciendo su página de internet cuando esté lista les voy a dejar ahí el link para que ahí vean este pues como me quedó que tanto hay que tanta información este va a haber también videos exclusivos ahí fotos exclusivas este y vamos a poder estar este en contacto más con con aquí Rodolfo Neribela ya tenemos sus redes sociales también si quieren seguirlo ahí para ver todo lo que hace de donde va a estar si apenas estamos comenzando con estas cosas realmente es muy muy reciente y bueno ya era hora porque como les he dicho hay mucha información que estaba guardada como se conoce y que puede ser útil para para profesores para alumnos para gente que le interesa todo el lugar sumado con la exploración del espacio tenemos apenas dos meses trabajando y bueno hay mucho camino que recorrer muchas gracias y gracias a ti por el interés y por el entusiasmo que tienes para hacer este trabajo yo sé que tienes muchas oportunidades tienes desde luego mucho éxito y bueno algún día a lo mejor somos candidatos para ganar el Oscar ah bueno hasta pronto de mi parte pues ya nos vamos ya saben suscríbanse al canal de Nerivela este ahí les dejo el link en la descripción aquí en el video también está apareciendo y bueno yo soy Ejian y nos vemos en un próximo video no olvides darle like y suscribirte si te gustan mis videos gracias